Papá Feliz cumpleaños viejo Aquí estamos a traer tus bolsitos, tus flores, tus bajaretes Y mira el motor que compré Yo sé que te gustan los motores Música el verón le trajeron un verón ayúdita me he grabado un chino ahí mira, ahí fue un verón que está entero ahí, mira así te, así te ramón para que tenga más de base necesitamos mi papá, es un cumpleaños, 72 años, cumple hoy aquí estamos en un trayecto de Santiago salimos a las 6 y media de la mañana y quebra de Chaparria 6 y media, nos ponemos un trayecto de 2 horas y aquí estamos son las 10 y media 10 y media son salimos a 6 y media de la mañana feliz cumpleaños viejo cumplan muchos no, 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 no nunca vamos a venir para acá es menos flojo me equivoqué y es que es un cumpleaños que se llamaba un poco de viejo lo que pasa es que uno no es ni lo cree que que está muerto gracias